¡Qué onda, buenita! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito de Animadventures en el canal. Esta vez les traigo el showcase de la nueva unidad del Battle Pass. Este es un personaje de Black Clover. Si ustedes llegan al nivel 50 del pase, bueno, como ya se reclamaron los otros 25 niveles, ya se desbloquearon, ya los puedes reclamar. Nada más tienes que llegar a este nivel y te van a dar esta unidad. Recuerden que este Battle Pass es totalmente gratuito. En caso de que tú quieras el Battle Pass de abajo, que es el pase Premium, necesitas pagar Robux o tradearlo. Así que como yo ya lo tengo en nivel 50, lo voy a reclamar. Y ahí tienen la unidad banda. Esta es su forma normal de el Conrad. La verdad es que se ve muy chido, se parece mucho al de la película. Si le seguimos dando click, nos van a dar el Shiny. Esta es como ya su versión con una skin diferente, ¿no? Es el mismo personaje. Tienen las mismas estadísticas, o bueno, deberían de tener las mismas estadísticas, a menos de que te hayan salido con alguna diferencia. Ya saben, C-C+, B-A, y claro, las estadísticas que tú le cambies. El Battle Pass, además de darte la unidad Shiny, si tienes el Premium, te va a dar esta espada, que precisamente es para evolucionarlo. La espada se llama Esdosia, y también la puedes craftear con builds. Por si no tienes el pase Premium, bueno, tú lo puedas evolucionar. Ahí tenemos ya todas las recompensas, bandita. En este caso ya nos acabamos este pase. La verdad estuvo interesante. Estaron las recompensas, me salieron algunas trades con los rolls. Ningún Unic, por cierto. Pero la verdad es que este pase está chido. Vamos a probar la unidad para ver si nos convence. Aquí tenemos al Conrad. Voy a equipar, yo creo que el Shiny. Y pues ahí está, banda. La verdad es que la tropa está bastante bonita. Por ahora la unidad no tiene Blessing, obviamente. Bueno, porque no está evolucionado. Y las estadísticas que nos salieron es todas en B. Está muy bien. Nada más tendríamos que darle algunos rolls. Mejorarle un poquito las estadísticas. Y por acá tenemos la unidad normal. Esta igual nos salieron todas en B. Nada más tenemos una B menos, que sería en rango. Pero pues es la misma tropa, ¿no? La verdad es que el Shiny me gustó. Y acá tenemos la otra versión. Esos serían los dos Conrad. Que actualmente están dentro del juego, banda. Y bueno, banda, como es costumbre, vamos a probar su unidad antes de evolucionarla. Aquí tenemos ya el Conrad atacándolo. Tengo a nivel 100, lo pude maxear. Con las estadísticas que le sacamos, que es todo en B, tenemos un daño inicial de 4892. Esto va a ir variando dependiendo las estadísticas que tú tengas. Pero en las estadísticas que a mí me salieron, sería su daño inicial, bandita. Desde que lo colocas en el mapa. Solo 2000 de dinero colocarlo. Así que no es tanto. Y la verdad es que defiende muy chido. Tiene una OE circular. Está atacando cada 8.8 segundos. Y tiene un rango de 20.4. Su rango está chido. Su AOE está muy bien. No está tan pequeño. Además, si ataca como que abre algunas puertas. Y lanza unos rayos con su magia. Está muy god. Se me olvidó mencionar que esta unidad es totalmente mágica, banda. Para poder buffearlo, tienes que usar a Wanda o a la Lefi, la hermana de Kirito. Y ahí tiene un encantamiento secundario de aire. Se supone que esta unidad en algún punto de la vida se hace aéreo. Creo que por el momento no es híbrido. Me imagino que tendremos que evolucionarlo para tener esta habilidad. La primera mejora lo va a dejar con un daño de 9785. Solo nos costó 3000 de dinero. Rango de 23.5, pero atacando cada 7.8 segundos. Se hizo un poquito más rápido. Está muy bien. Bajó básicamente un segundo en su SPA. La siguiente mejora de 5000 lo dejó con un daño de 19.000. Rango de 24.5 y atacando cada 6.8 segundos. Se voy haciendo más rápido en cada mejora. Me gusta, pero en la siguiente aumenta su SPA. Así que se hace un poco más lento. Esta mejora le da un ataque que se llama ELSE 2. Ya me imagino que es cuando usa su espada precisamente. Es de 6000. Vamos a mejorarlo. Y tenemos un daño de 39.000. Cambió su AOE. Ahora lanza ese rayo con la espada, pero tiene una AOE rectangular. Que básicamente sería como una AOE totalmente recto hacia las unidades. Ahí está el ataque. Y pues se ve interesante. Está bonita la animación. Está chidilla. Aquí ya tenemos un rango de 25.6. Pero el problema es que como tarda en cargarse el poder de su espada. Bueno, está atacando cada 9.7 segundos. Ya saben que esas animaciones van coordinadas con el golpe hacia las tropas. Pero hasta que no termine la animación, no va a atacar a las unidades. Y pues ahí se ve el efecto. La siguiente mejora de 7.500 lo deja con un daño de 48.000. El rango de 27.6. Igual atacando cada 9.7 segundos. Creo que no se va a hacer más rápido. La siguiente mejora de 9.000. Ya maxiado. Lo dejamos con un daño de 58.713. Rango de 28.6. Y atacando cada 9.7 segundos, banda. La unidad está buena. Digo que está siendo 58.000, casi 60.000. Con estadísticas de B, está muy bien. Si tú le sacas una A, una A más. O incluso cualquiera de las S, S2 o S3. Lo podrías tener atacando. Haciendo muchísimo más daño. Vamos a darle los buffs correspondientes a esta tropa. Empezando por el de la Idol. De 58.000. Espero que suba por lo menos a 60.000. Ahí está el buff completo. Y tenemos 67.520. Está chido, casi 70.000. Subió bastante, casi 10.000 de daño. Solo con colocar a la Idol ya maxiada. Me imagino que para historia y algunos portales te podría servir. Sobre todo porque la unidad la puedes conseguir simplemente farmeando el pase. Eso sí, sigue sin atacar a Aereos. Necesitaríamos evolucionarlo para tener ese efecto de atacar a los voladores. Vamos a darle el segundo buff que es con el grifo. Vamos a colocar unos griffins por acá. Y ya que le maxi unas Wanda tenemos ya el buff completo del 100%. Y el daño del Conrad va a subir hasta los 126.235. Aquí ya está defendiendo bastante bien. Esto ya sería a nivel 100. Y todavía nos falta el buff mágico de Wanda. Que bueno, como saben, como esta unidad es mágica. Tendríamos que hacerle un buff infinito del 100%. Si quieren saber cómo hacer este buff infinito, Wanda, les subí un video hace unos días. Se los voy a dejar aquí en la esquinita del video para que vayan a checarlo en caso de que no sepan cómo. Bueno, ahí les dejo el dato. Y ahí lo tiene, Wanda, un buff infinito mágico. Tenemos un daño total de 252.468. Rango de 28.6 y atacando cada 9.7 segundos. Lo único que no me gustó es el spa, Wanda. O sea, que ataca cada casi 10 segundos. No está muy god. Ya se lo puedes ir bajando poco a poco. Incluso si le pones una maldición con su cuna, bueno, podría bajar más. Yo no le sacrificaría rango. Tal vez un poquito de daño. Bueno, está haciendo un daño decente. Más de 250.000 está muy bien con estadísticas B. Y todavía le falta su forma evolucionada, Wanda, su forma final. Así que vamos al lobby a darle esa evo. Ya que andamos por acá en la zona de evolución. Simplemente lo vamos a seleccionar de nuestro inventario. Yo no le voy a cambiar las stats. Lo voy a dejar así todo en B. No me preocupa mucho tener buenas estadísticas en esta unidad. Solamente quiero que ustedes vean su forma evolucionada, su Blessing. Y bueno, lo que nos puede ofrecer esta tropa. Ya con este objeto y su evolución. Aquí tenemos un incremento en el daño de 40%. Va a ser un 40% extra el que ya tenía. Además de que nos agregan una habilidad especial que se llama Dooms Gate. Me imagino que esta es la mejor en la que empieza a atacar a los voladores, espero. Y le damos en Evolve. Y ahí lo tiene, mandita, el Conrad Wizard King. El rey de los magos, ¿no? Esta tropa está muy bonita, bro. Me gustó mucho el diseño. Sobre todo porque se ve un brazo de un color y otro de otro. A ver, vamos a ver el cosmético. Y ya que tenemos el Blessing, ahí está, banda. Está muy god. La verdad es que el Blessing no está nada mal. Y pues literal es la misma pose que tiene el personaje, ¿no? La unidad nos quedó con todo en A+. Está excelente. Yo creo que con eso lo podemos probar muy bien. Así que vamos nosotros, infinito, bandita, a probarlo. Y ver qué puede hacer esta tropa por nosotros. Ya que estamos sacando el infinito y farmeamos un poco de dinero, banda. Ahí tenemos la unidad bastante facherita haciendo su ataque. El ataque es exactamente el mismo que cuando no estaba evolucionado. Pero en este caso tenemos un daño de 7,411. Ahí se ve un poco el incremento de ese 40%. En el Damage tenemos un rango de 21.6 y un SPA de 8.3. He tenido el mismo AOE, por esa parte no ha cambiado. La siguiente mejora de 3,000 lo deja con un daño de 14,823. Rango de 24.9 y atacando cada 7.4 segundos. Ya saben, esta unidad se empieza a hacer un poquito más rápida. Pero después termina siendo lenta. La siguiente mejora de 5,000 lo deja con un daño de 29,000. Rango de 25.6 y atacando cada 6.5 segundos. Y aquí es donde le damos esa mejora para que empiece a atacar con su espada. La habilidad de Elzdocia. Vamos a mejorarlo, esta solamente es de 6,000. Tenemos un daño de 59,294. Rango de 27 y atacando cada 9.2 segundos. La siguiente mejora de 7,500 lo va a dejar con un daño de 74,118. Está muy bien, aquí ya mejoró bastante su daño. Bueno, seguimos teniendo ese AOE rectangular. Que es principalmente por esta habilidad nueva, que es la de su espada. Rango de 29.2, los mismos 9.2 segundos de spa banda. Espero que se haga un poquito más rápido más adelante. Esta mejora que sigue es de 9,000. Y aquí ya tenemos un daño de 88,941. Básicamente 89,000, 90,000. Dependiendo mucho de tus estadísticas. Aquí ya tenemos un rango de 30.3. Yo creo que aquí ya su rango está muy decente. Aquí sí podría sacrificar tal vez un poco de rango para bajarle el spa. Pero en la siguiente mejora, que es de 12,000. Nos van a dar esta habilidad que se llama Dumps Gate. Se supone que venía con la evolución. Vamos a mejorarlo. Aquí tenemos otra vez una AOE circular. Me gusta más este tipo de AOE. Cambió su animación. Ahora crea como un escudo y cae un meteorito del cielo. Se ve muy god. Es como que crea un seño mágico, ¿no? Yo me imaginé que era como una puerta o un escudo. Creo que es una puerta. Y cae literal una roca del cielo aplazando a las tropas. Esto en todo su AOE. Banda, me gusta mucho este ataque. Pero tengo que decirles algo. Por muy chido que se vea, creo que es medio malo que tenga esto. Cuando colocamos a la unidad, tenemos un multi-hit de tres ataques. Cada vez que le vamos dando ciertas mejoras, bueno, esos multi-hits van a desaparecer. En el momento en el que tenemos la habilidad del Zdosia, deja de atacar tres veces para atacar solamente una. O sea, deja el multi-hit y ya no va a hacer esos tres ataques, sino que va a ir atacando de uno por uno. Y al final, en esta mejora, lo mismo, Banda. No es un ataque múltiple, sino que como solo cae ese meteorito por acá en donde está su AOE, ahí es donde golpea solo una vez. Tenemos otra mejora de 25.000, esa sería ya bastante dinero, lo mejoramos. Y todavía no lo maxiamos, Banda, pero ya tenemos un daño de 185.295, rango de 36.8 y atacando cada 9.2 segundos. Tenemos otra mejora de 35.000, que lo voy a dejar con un daño de 266.000. Está muy bien, aquí ya maxiado, Bandita, tendríamos un daño de 266.824, rango de 37.8, pero lamentablemente, Banda, se quedó atacando cada 9.2 segundos, bro. Está buena, la unidad es muy fuerte, bro, para hacer el valepass, está excelente. Claro, esto maxiado a nivel 100 y con estadísticas todas en A, pero aún así, la verdad es que la tropa me gustó. Aquí el detalle, Bandita, desde la mejora en la que lo hacemos aventar ese meteorito, me refiero a la mejora de Domesgate. Aquí todavía no tenemos la habilidad o, bueno, la característica de atacar a los voladores. Pero en el momento en el que le damos esta mejora, ya podemos atacar a los Flying Bandai. En la animación donde veas que empieza a caer el meteorito, ya también le pega que van por el aire. Y bueno, tiene sentido porque es un meteorito que va cayendo del cielo, así que esperaba que por lo menos eso sí lo respetaran. La unidad me gustó, bro, la verdad es que la tropa está muy bien. Creo que puedes colocar varios de él, me imagino que unos 3 o 4. Puedes colocar solamente 3 unidades iguales. En este caso, pues lo entiendo porque su daño es muy parecido al de Usui, sin ningún buff, obviamente. Pero el problema es el multi-hit, ¿no? En este caso solamente tendríamos un ataque a la vez. Vamos a darle sus buffs, primero con la Idol para ver en cuánto podemos dejar esta unidad. Y aquí tenemos un daño de 306 mil, Wanda. Nice, eh, está muy god. 306 mil solo con Idol, bro, está muy chido. Aunque ataque lento, yo creo que ahí su ataque ya está muy decente. Ahora, vamos a darle ese buff con el Griffin. Se supone que es un buff del 100%. Y aquí tenemos un incremento de daño hasta los 573 mil. Pensé que iba a llegar a los 600 mil. Bueno, está bien, todavía tenemos un buff más. Como la unidad es mágica, obviamente la vamos a bufear con Wanda. Bueno, yo todavía no tengo a Leffy, espero sacarla pronto. Y ya que tenemos un buff automático del 100%, dejamos al Conrad, el rey de los magos. Con un daño total de 1 millón 147 mil. Men. 1 millón 147 mil 347, rango de 37.8 y atacando cada 9.2 segundos. Ey, aquí realmente no me interesa si la unidad es lenta o no, bro. Está rotísimo. Está súper chido para los nuevos jugadores, para las personas que van empezando a jugar Anime Adventures. Y no tienen ningún aéreo, no tuvieron suerte en el banner y no les sale un buen aéreo. Esta es la tropa que deben de sacar. Recuerden que la unidad es totalmente gratis del Battle Pass, así que no tendrían que pagar nada para tenerlo. Solamente subir ese pase. Pero ya en caso de que tú quieras su forma Shiny, bueno, sí tendrías que comprar el pase de batalla. O tradearlo con algún otro jugador. Y bueno, bandita, ese fue el Conrad. La nueva unidad que pueden desbloquear desde el Battle Pass. Me gustó la tropa. Me impresionó bastante que tuviera tanto daño, bandala. Yo sí les recomendaría que antes de evolucionarlo hicieran algunos takedowns, algunas kills. Aunque estas tropas no te los pidan, es necesario para poder cambiar las stats en un 100%. Mientras tú hagas más kills, cuando vayas con builds a cambiar las estadísticas, no vas a poder tener unas mejores al momento de evolucionarlo. Muchísimas gracias por ver el videíto, bandita, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós.